¡Muchísimas gracias Jimena! Muy buenas noches allá en casa. Vámonos con la actividad de los deportes del día de ayer. Ya se los platicaba, el conjunto michoacano debutó dentro de la Copa MX, así que vamos a ver la siguiente información. Arrancó la participación de Monarcas Morelia dentro de la Copa MX. Esta noche el equipo de la Fuerza le abrió las puertas del Coloso del Quinceo a los camoteros de Puebla, que al igual que ellos comienzan su participación en esta fecha 2 del certamen Copero. Para los comandados por Javier Torrente será fundamental conseguir la victoria en el Estadio Morelos, ya que en Liga no han podido ganar, mientras que de visita ya sumaron su primer triunfo del campeonato ante los Tuzos del Pachuca. El duelo entre Monarcas y Puebla tiene viejos conocidos, pues tanto Daniel Arreola, Gerardo Martínez, Francisco Acuña, Luis Noriega y Jorge Zárate, son algunos que han portado los dos colores. Ahí estuvo en cuanto a Monarcas Morelia se refiere, que bueno, se seguirá preparando de cara a lo que será el siguiente compromiso dentro de la Liga MX, que también tiene duelo aquí este viernes en punto de las 7 de la noche en el Coloso del Quinceo. Vámonos ahora con más información y ahora vamos a conocer lo más relevante en el deporte michoacán. En lo que fue la jornada 1 de los Juegos Internacionales de las Américas, los michoacanos consiguieron los primeros puestos en el atletismo. Milagros García subió a lo más alto del pódium al conquistar el oro en los 800 metros, mientras que Irán López se colgó el oro en triatlón y bronce en lanzamiento de disco. Por su parte, Luis Mario Alvarado también se colgó la medalla en los 800 metros planos al quedar en la segunda posición. Israel Gutiérrez se convirtió en el nuevo jugador de los Astros de Jalisco para la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. El centro acumuló ya un total de 3.776 puntos en 192 cotejos dentro de la liga, en donde suma 1.346 unidades. Recientemente, Israel participó como capitán de la selección mexicana que disputó los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Jime, esta es la información que yo te tengo para este martes. Vuelvo contigo y que tengan una excelente noche.